Maestros provenientes de todo el departamento de San Marcos participaron en la asamblea de información convocada por el sindicato autónomo magisterial guatemalteco efectuado en las instalaciones del complejo social marquense La recuperación de la carrera magisterial y la solicitud de transparencia en el próximo gobierno que iniciará el 14 de enero fueron algunos puntos abordados durante la reunión Una de las cuestiones que nos preocupa a nivel nacional que es la habilitación de la carrera de magisterio porque sabemos que no ha sido derogada y no ha sido eliminada El segundo es haciendo un llamado al magisterio a nivel nacional para que podamos cumplir con nuestras responsabilidades tenemos derechos pero también responsabilidades asumiendo esas responsabilidades que bajo ninguna circunstancia podemos dejarnos amenazar o coaccionar por autoridades porque sabemos que nuestros derechos están en la constitución política de la república en la ley de educación nacional en nuestra ley tutelal en 1485 y los derechos de los niños y niñas están contemplados en los convenios internacionales en la ley de protección integral de niñas y adolescencia Nosotros estamos haciendo los procesos administrativos consideramos que debe existir voluntad política que el gobierno del señor Jimmy Morales debe entender que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir más procesos dictatoriales ni vamos a permitir más corrupción Acciones legales y marchas pacíficas son las medidas anunciadas por los líderes sindicales para presionar a las autoridades educativas y recuperar la carrera de tres años y rechazar el bachillerato Nuestra presión va a ser ya que retome este gobierno y que esté formalmente establecido negociar con los compañeros para posteriormente tomar las decisiones si hacemos la manifestación en el departamento de San Marcos o nos vamos directamente a la capital para exigir que se apruebe esa iniciativa de ley que ya fue presentada donde establece claramente que solo los institutos normales sean los encargados de formar maestros esto nosotros lo creemos positivo porque podemos responsabilizar de la incapacidad de la mala formación de los docentes a estos establecimientos Algunos maestros no participaron en la asamblea departamental de información por amenazas que realizaron supervisores educativos y coordinadores técnicos administrativos se informó durante el evento Un informe de Carlos Barrios Las Noticias, Canal 21 Un fuerte aplauso por favor